Ponto fuego en mi interior, dame un nuevo corazón Poderoso sanador, yo te entrego lo que soy Ven transforma mi interior, dame fuerzas con tu amor Cura el miedo engañador, eres mi liberador Y te busco, te necesito, Santo Espíritu tome el control Ven Santo Espíritu de Dios, ven lléname de ti Apodérate de mí Ven Santo Espíritu de Dios, ven lléname de ti Apodérate de mí Pon tu fuego en mi interior, dame un nuevo corazón Poderoso sanador, yo te entrego lo que soy Ven transforma mi interior, dame fuerzas con tu amor Cura el miedo engañador, eres mi liberador Y te busco, te necesito, Santo Espíritu tome el control Ven Santo Espíritu de Dios, ven lléname de ti Ven lléname de ti, apodérate de mí Ven Santo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, santo Espíritu de Dios Ven, lléname de ti Apodérate de mí Espíritu Santo Ven, lléname de ti Espíritu Santo Ven, lléname de ti Espíritu Santo Ven, lléname de ti